Es inútil, señorita. Por esta calzada no podría usted avanzar un paso más. Está bien, retrocederé. Perdón, señorita. Podemos virar a la izquierda a tomar la calzada de Tacubaya donde yo tengo que estar lo antes posible. Usted, que desde luego es una dama muy gentil, tendrá la bondad de llevarme. Es inútil, paloma. Yo tengo que estar en Tacubaya antes de media hora. Y tú me llevarás. Pronto, bájese. Sin discutir. O me llevas a Tacubaya, o no lo cuentas. Está bien. Te llevaré a Tacubaya. Cobarde. No sabe usted cuánto me arrepiento de haberle dado este disgusto. Es la fatalidad. Le ha tocado a usted como podría haberle tocado a otro. Una hora en la vida de usted no vale nada. Y para mí lo es todo. Es la libertad. Y es la vida misma. Está bien. Si usted no se hubiese defendido, yo no habría echado mano de mi pistola, de cuyo hecho me avergüenzo. Pero era necesario. Mire usted. Jesús, viene usted herido. Eso es lo primero que debió decirme. No se preocupe. No vale la pena. Yo desearía que mi herida fuera profunda. Y llegara al corazón. Así tendría la felicidad de poder morir al lado de una mujer tan hermosa como usted. Calle, por Dios. Qué noche de demonios. Todos dormirán acariciados por el calor. Y nosotros vamos a teridos de frío. ¿No tiene usted frío? No. Pero usted va herido y sí lo tiene. Tenga. Cúbrase con mis pieles. Es usted un ángel. Ya estamos llegando. Mire, tome la segunda boca calle a la derecha. Al fondo hay un cabaret. Para usted el coche es la puerta principal. Que crean que son amigos que van a divertirse. La policía puede estar vigilando y es conveniente que no sospechen nada. Ya hemos llegado a mi cubí. Tome. Y gracias. De buena gana volvería a acompañarla hasta la salida del bosque. Pero no tengo fuerzas. No se preocupe por mí. Es que me da pena que regrese sola. Le podría pasar algo. Una mujer tan bellísima como usted necesita para andar por la vida a un hombre que la ame... o una pistola que la defienda. Tome. Esta ha sido mi mejor compañera. Mi mejor amante. La que no me ha traicionado jamás. Son tres balas. Tres vidas. Si alguien intenta detener su marcha como yo lo he hecho... dispare sin piedad. ¿Y si ahora yo invirtiendo los términos le hiciera a usted mi prisionero? A una mujer como usted no puede negarse de nada. Si ese es su capricho no deje de satisfacerlo. Yo me someto a él. Ponga el coche en marcha y lléveme a la delegación de policía. Calle y bájese ya. Espere. Va a caerse. Le ayudaré. Esta maldita morderosa. Me han dejado hecho un trato. Apóyese en mí. ¿Puede quedarse el coche abierto? Sí. Ahora enviaré a cuidarlo.